Hola mis amigos de nuestra página de Facebook, Nudos y Manuel de Chantal El día de hoy les quiero presentar sus 200 fotos que ustedes publican en nuestro grupo de Facebook 200 fotos, entre ellos hay vestidos cortos, medianos, largos, vestidos de la rodilla Vestidos también de fiesta, de gala, vestidos de noche, bikinis, bonitos vestidos También vestidos para muñequita bebé, tapetes de todos los tamaños, medianos, grandes, chiquitos Tapetes de mesa, también hay como lindos juegos de tela, también hay manualidades Y bueno, si ustedes quieren salir en una próxima edición que nosotros hacemos de este tipo de cosas Que no lo hacemos siempre, ustedes publican en mi grupo, su vestimenta o tapete o así, etc. En el grupo y nosotros ya los publicamos en 200 fotos como siempre y ya Bueno, así que les voy a dejar el paso a paso, pero también sin antes decirles que visiten sus redes sociales Como la página de Facebook, el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter y el Pinterest Siempre como Nudos y Manualidades de Chantal Que les dejo en nuestro video y que les siguen compartiendo nuestros videos tutoriales Y ahora sí, les dejo el paso a paso de sus 200 fotos que ustedes publican en ese grupo de Facebook ¡Chai mis hermosas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.